Si no vendía hora o mañana, entonces hay días buenos, días malos, y no descanso y un día yo desmedio todos los días, descanso una hija y yo no descanso. ¿Tienes esperanza que vuelvan? Pues sí, vinieron de Mosío, de Obregón, de... No sé por qué me han dicho, venimos a estar, venimos a evacuar, venimos a conocerlos y a ayudarles. Y ya son las 10, ¿no se han cansado? Ni copas ni nada, aguantamos, nunca vamos a hacer. Muchas únicas,免ntonos se necesitan y te salvamos a hacer muchos niños y a sus theoentes y cuando llegamos a vender aquí, 115, 110, y comenzó esta enfermedad, para abajo y para abajo y todavía. La lucha la andamos haciendo por las necesidades. La lucha el amor y la vida, para abajo y para abajo y para abajo y para abajo y para abajo. La lucha la y la vida. Un saludo a todos los que me ayudaron y a todo el mundo. Gracias por lo que hicieron. porque yo estaba muy caído, me levantaron, me sentí.